Muy buenas noches seguidores de la página comunidad la estación en esta noche de este lunes está llegando aquí a las inmediaciones de nuestra comunidad un tren tipo mixto según nos indican vienen algunos migrantes y también en este tren se van a subir cuatro migrantes que tenemos aquí en nuestra comunidad ya está llegando el tren va a ser un movimiento va a ser movimiento y posteriormente comenzará a avanzar con cuidado con cuidado con mucho cuidado ya están por abordar nuestros hermanos siempre que nos toca que un migrante suba al tren pues nos quedamos ya después un tanto tristes generalmente nos llena de alegría cuando llegan pero después nos da tristeza en el primero en el primero que se puedan subir cuidado ya por ahí súbanse ya súbanse con cuidado gracias a dios ya gracias a dios adiós bendiciones siéntense siéntense y agárrense bien cuídense adelante les dan ayuda y es así como se cierran estas historias de nuestros hermanos migrantes que llegan sufriendo llegan sobre todo ahorita por todos los abusos del instituto nacional de migración ya basta de nada más INM no el instituto instituto nacional de migración está haciendo muchos abusos en contra de nuestros hermanos migrantes adiós adelante hay ayuda bendiciones tiene poco que acaban de adiós adiós bendiciones adiós 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 a todo bastante de todos los migrantes y de verdad eso nos llena de impotencia no se vale siempre nosotros protestamos nos quejamos del abuso de la migración en eeuu contra nuestros compatriotas y no se vale que aquí en méxico estén haciendo esto se sienten intocables estas personas y no se vale Por eso es preciso que las autoridades hagan algo. Siempre que hay un evento, lo que las autoridades buscan es una derrama económica. Y pues a final de cuentas, nuestros hermanos migrantes también vienen a inyectarle un poco de economía a nuestro país. Porque adquieren servicios, ellos adquieren comida, adquieren transporte que también se les ha negado. Entonces no se vale que estén abusando de esta manera de ellos. Ya basta, Instituto Nacional de Migración. Tienen una tarea muy grande las próximas autoridades. A ver, ya el próximo domingo se van a elegir a quienes van a tomar las riendas de nuestro país, de nuestro estado, de nuestro municipio. Entonces, pues un llamado para que todos los gobiernos se unan y en verdad hagan un buen trabajo en materia de migración. No se vale que sigan abusando de ellos. Ellos únicamente van de paso, llevan niños, llevan mujeres, mujeres embarazadas. Y a los del Instituto Nacional de Migración les vale un cacahuate. Porque los golpean, los amedrentan, les roban sus pertenencias. Hubo muchas personas, muchos migrantes que les quitaron sus celulares y se los rompieron. No se vale, era su propiedad, era de ellos. Entonces no se vale que hayan hecho eso. Entonces, pues ojalá que nos ayuden a compartir estos videos para que lleguen a las personas indicadas y que de verdad hagan algo. Pues ya terminó de pasar el tren. Bendito Dios, se pudieron abordar a cuatro migrantes. Y pues iban bastantes migrantes para los siguientes puntos. Ojalá que les puedan ayudar. Necesitan mucha agua. Estos migrantes han abordado el tren en el Estado de México. Entonces han tenido una travesía muy larga, muy pesada. Entonces por eso invitamos a los demás puntos. Ojalá que puedan colaborarles con algo de agua. Que tengan una excelente noche.